Hoy que volvís de mi corazón Para palpitar quiso tener un pecho más grande Para palpitar quiso tener un pecho más grande A mi pobre alma llego de golpe Tantas emociones y los recuerdos de tu infinito querer Tantas emociones y los recuerdos de tu infinito querer Entonces busqué solo en tu mirada Un suelo y calma para mi ser Marchita sin querer Un suelo y calma para mi ser Marchita sin querer Hoy estás aquí no puedo creerlo En tu ausencia yo aprendí Que no se juega con el amor En tu ausencia yo aprendí Que no se juega con el amor Promesas había hecho a mi corazón Para olvidarte hoy me di cuenta Que soy adicto A ti Para olvidarte hoy me di cuenta Que soy adicto A ti Para olvidarte hoy me di cuenta Que soy adicto A ti Para olvidarte hoy me di cuenta